Escribe verdadero o falso según corresponda. Justifica tu respuesta. Profesor, decimos solución. Solución. Acá, profesor, primero voy a resolver esto. Cuatro a la octava sobre ocho a la cuarta. Lo primero que debo hacer es buscar factores comunes o factores. El cuatro es dos al cuadrado elevado a la ocho. Y el ocho es dos al cubo elevado a la cuarta. Dos, dos por ocho, dieciséis. Y tres por cuatro, dos. ¿Qué ha hecho, profesor? Ah, lo siguiente, para todos. A elevado a la N elevado a la P, potencia de potencia se multiplica. Ahí está. Entonces, profesor, ahora sí digo, a bases iguales, los exponentes se restan. ¿Qué quiere decir eso? Que para todo, profesor, acá, para todo, a la N sobre A a la P es igual a A. Como va a estar en el numerador, él se pone y el que está con más pasa con menos. Ahí está. Pasa a restar. A bases iguales en una división se restan los exponentes. El denominador pasa arriba. Y si tú desearías, si tú deseas, aquí, hacerlo el numerador abajo, fácil, él sería uno sobre A a la P. Él queda, él baja, está con más, pasa con menos. Observa eso. Entonces, con esa idea, profesor, yo digo, él es mayor. Por lo tanto, es dos, dieciséis menos doce. Y este es dos, dieciséis menos doce, cuatro. Dos a la cuarta. Lo dejo ahí. Lo dejo. Ahora, hagamos el otro aspecto. Profesor, acá, hay que descomponer en factores. Eso no te olvides. Descomponlo. Quince a que es igual a tres por cinco. Todo elevado a la C, a la siete. Por seis a que es igual a dos por tres. Todo elevado a la cuarta. Por dos al cubo. El diez, cinco por dos, elevado a la C, por tres a la novena. Esto lo descomponemos. Pero para eso, cuando yo tengo A a la N, B a la M, elevado todo a la P, profesor, para todo, él por él, él por él, A, N por P, por B, M por P. Si es así, profesor, entonces este es uno. Uno por siete, siete. Entonces diríamos lo siguiente. Tres a la séptima. Cinco a la séptima. Uno por siete, siete. Uno por siete, siete. Dos. Este es uno. Uno por cuatro, cuatro. Por. Tres a la cuarta. Uno por cuatro. Por dos al cubo. Aquí, uno por siete, siete. Cinco a la séptima. Por dos. Uno por siete, siete. Por tres. A la novena. Profesor, dése cuenta. Cuando dos valores iguales se dividen, se significa y da la unidad. Da la unidad. Mira acá. Él y él da la unidad. Interesante, profesor. ¿Qué más? A ver. Mire acá, profesor. Cuatro más tres es siete. A bases iguales. En una multiplicación se suman los exponentes. Siete. Y acá es siete. Uno. Acá lo único que me queda es siete más cuatro. Uno. Sería once. Y acá es nueve. Eso sí. Esto sería. Tres. Siete más cuatro. Once. Sobre tres. A la novena. A bases iguales. Los exponentes se restan en una división. Once menos nueve. Tres. Once menos nueve. Nueve. Diez. Once. Dos. Dos. Y tres al cuadrado. Es nueve. Y dos a la cuarta. Dos por dos. Cuatro por dos. Ocho por dos. Dieciséis. Dieciséis. Y si yo comparo, profesor. Estaría diciendo, por lo tanto. Dieciséis, que es el primer factor. Es menor que el segundo factor, que es nueve. En la vida. En la vida, P por O, nunca el dieciséis positivo va a ser menor que nueve. Falso. 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 Porque dieciséis positivo es mayor que nueve. Hay algo que no hemos puesto acá. Para todo. A la N multiplicado por A la P es igual a A. N más P. Y eso es lo que nos ha ayudado acá para decir once. Cuatro más siete, once. Tres. Y en una división se resta. Once menos nueve, dos. Y es nueve. Tres al cuadrado es nueve. Ahí lo tiene, mis queridos amiguitos, el análisis de todo este problema.